Devolveremos el protagonismo a los vecinos. De las entidades locales se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo dentro de sus propias competencias. Unir todas nuestras fuerzas para que en el municipio de Agüime Potenciar energías solares, eólicas y demás. Por una mayor transparencia en la gestión y por una mayor participación de los vecinos y vecinas en nuestro municipio. Reposita tu confianza en nosotros. Vota, Canarias decide. ¡Gracias!